muy bien empezamos aquí de nuevo con todos ustedes tratando de expandirnos y llevar nuevos casos en muchas situaciones pues los seguidores son los que nos apoyan verdad y nos ven todo el tiempo pero nunca sabemos en realidad cómo están ellos el día de hoy pues uno de nuestros seguidores que trató de contactarnos y viajamos a ustedes hasta su lugar de origen que está pasando un proceso muy difícil y pues como dice el hoy me tocó a mí y ya no tengo una salida ya se gastó todo lo que tenía que gastar y negligencias médicas también para usted vamos a presentarse pero pues aquí traemos nosotros a kathy hola kathy hola el día de hoy estamos aquí y ahora le paso el micrófono a alguien hola qué tal pues acá estamos todo el equipo de trabajo ya que pues venimos acá a un nuevo caso la mitad del trabajo el equipo de trabajo mitad pues estamos bien gracias a dios aquí estamos viendo este nuevo caso yo creo que él sí es nuevo verdad y pues vamos a ver qué es lo que nos tienen verdad y pues y feliz tarde y mucha bueno atrás de cámara no el camarero pues a sting no venimos aquí nuevamente presentando un caso nuevo ya que acudieron aquí a nuestro canal verdad y como siempre decimos nosotros de que media vez nosotros podamos viajar hasta donde esté el caso pues nosotros lo vamos a hacer con todo gusto y el día de hoy pues vamos a presentarles un caso nuevo aquí a los suscriptores que nos ven a través de los videos y ustedes van a ver por qué motivo fue que nosotros venimos hasta acá también sí bueno pasemos entonces sí vamos a conocer una nueva historia porque nunca sabemos cómo está la gente y pasemos adelante ahorita pues vamos a presentar aquí a ahorita pues vamos a presentar aquí al chico que ustedes van a ver y por ahí tenemos a las niñas a las niñas dirían a las chicas a las niñas a las niñas a las niñas verdad verdad buenas tardes buenas qué tal cómo está pues aquí dijo un poco jodido pero aquí estamos oh qué bien qué bien tú eres el que acudió hacia Nelson verdad sí yo fue que le llamé porque agarré el número del del video de él dijo de los videos ahí aparecen números yo le escribí a él sobre un caso de de mi ayuda dijo a ver si si qué pasaba dijo porque tengo un caso bien bien difícil va pero en el nombre de dios todo todo tiene que salir dijo pues mi caso es el mío es de que fue hace como año y medio como me comenzó un dolor en la cintura aquí y con dolor con pastillas me fui quitando el dolor y el dolor fue un tiempo un día fue que me agarró el dolor y me botó me botó el dolor y me inyecté inyecciones para el dolor se me quitó como a los tres días después de que me había inyectado me volví a agarrar el dolor ahí ya me fui detrás ya me fui al hospital ahí tiquisate me mandaron a hacer unos exámenes y como fui él me los hice y ahí me salió que tenía una piedra en el riñón izquierdo en el burete pegadita riñón y había una posibilidad de que me la en un repujoncito de que tenía me la podían meter para riñón y pues de ahí me mandaron a hacer otro examen que ese me salió en dos mil quinientos en lo que se llama orotac verdad y no tenía recursos como hacerlo tenía una misma tía y la me tuve que deshacer de ella pues para hacer vendí mi moto para lograr hacerme ese examen y de ahí en ese examen sale todo lo que yo tenía pues me salió de que la piedra tiene cuatro grados y algo ya de grande y que ya la tengo bien complicada porque ya está encarnada y me dijo el doctor de que ahí no me ponía en mano que me iba a dar un traslado para allá a Escuintla me dio traslado para allá a Escuintla y allá me dejó la fecha que podía ir yo a Escuintla y se llegó esa fecha y fui a Escuintla me llevé todos los resultados, exámenes y todo me dijo que estaba complicada la cosa y me empezó a explicar me dijo que ahí no se necesita abierto me dijo porque ya la tienes bien grave, está bien grave tu situación me dijo y ahí se ocupa un rayo láser, no me acuerdo como es que se llama ese rayo láser porque y me dijo aquí en ese rayo láser no hay en ningún hospital me dijo solo eso, solo hay en clínicas privadas y como cuánto costará ese precio de esa cosa le dije yo verdad me dijo esa operación ahí son caras me dijo te vale de cerquita unos 25 a 30 mil que sale pues láser le dije yo de dónde voy a sacar tanto de todo ese dinero pues te tengo una solución me dijo si vos hay un 90% de que sí te la pueda sacar me dijo y hay un 10% de que se te pueda ir para el riñón porque la tienes muy cerquita me dijo así le dije hay mira pensado me dijo y si tú decides que te quieres operar así me dijo pues te operamos ahora si no me dijo tú tú sabes me dijo y como me dijo que había un 90% de que sí me la sacaban yo firmé y me dijo entonces me dejó fecha para ahorita el primero de agosto de este mes que pasó ajá no para el primero ajá estamos en septiembre verdad exacto hoy 2 de septiembre hoy estoy cumpliendo un mes y un día de estar operado ajá y llegó la fecha del primero de agosto y me fui pues me fui el 31 a internarme y pues le pide a dios de que todo saliera bien y pues la verdad que la operación todo salió bien pero el problema fue que no me sacaron la piedra no que ahora sólo me operaron pues y no me la sacaron porque se desmovió donde estaba ya no estaban de ellos donde el examen había dicho se me metió para debajo de riñón ahora la tengo aquí debajo de riñón y me dijo que ya 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 no me podía tratar ella y en cualquier hospital que vaya mejor ya no te puedan tratar porque ahí ya la tienes complicada no hay sólo en un sanatorio privado me dijo porque ahora ya está bien complicada tu situación me dijo así le dije sí me dijo lo siento mucho mejor pero aquí ya no te puedo hacer nada vaya señores gracias le fueron a traer el 4 de agosto me dieron de alto me fueron a traer me vine para acá tengo un mes de estar aquí y un día de estar acá y pues la situación es de que voy a preguntar ahí al sanator a tres sanatorios que están aquí cerca fui a preguntar en el san miguel arcángel ahí me mataron la emoción de una vez porque me dijeron mucho que dejen que ahí me costaba 35 mil la operación que era con un rayo láser especial no es de que si la hubiera tenido en la vejiga ahí sí de la operación es de diez mil quechales con un rayo láser normal pero cambio tú la tenés adentro del riñón ahí es con un rayo láser especialmente que va para ahí medio y a eso ya eso ya es otro precio ya es un poco más cara así le sí me dijo y me dijo el precio ay dios ahí me mató de una vez sí pues todavía ibas con la ilusión todavía iba con la ilusión yo que me hicieron precio más o menos más cómodo pero no me dijo que 35 mil me costaba esa operación ahí bueno señores y muchas gracias le agradezco y regreso cuando tenga el dinero y me vine al otro día fue preguntar aquí a la san rafael aquí al san jose y me fui a preguntar y llevé todos los exámenes y me dijo la doctora de que le iba a llamar al urolo ahí le llamó y el urolo medio me explicó y me dijo de que esa operación era un poco costosa porque lo mismo me dijo de que es de un rayo láser muy especial que ya va directo para ahí y además que no te vamos a poner un cuento para que la piedra no no me acuerdo cómo es que me dijo para que la piedra no te lastime yo ahorita cargo un cuento metido adentro adentro de mi estómago cargo un catéter cargo metido adentro que ahorita el 25 de septiembre me lo tengo que ir a sacar pero ya no me lo van a sacar ahí no que me lo tengo que ir a sacar en sanatorio si pues que ya no me lo pueden sacar y así está el asunto y le di y me dijo lo que logró lo que que me costaba 27 mil 500 la operación y yo le comenté que no tenía mamá ni papá y tenía hermanos pero igual de la misma situación que y qué pasó con los padres ellos murieron mi mamá murió cuando tenía tres años tres años ajá mi papá falleció hace nueve años hace nueve años falleció él te has crecido solo sí solo porque mis hermanos son igual que yo pues de bajos recursos y dónde vivís donde vivís aquí y tu nombre oscar eduardo cano sánchez oscar eduardo mira oscar qué pena verdad así que cuánto cuánto siento lo lo sucedido verdad pero que que mal también de parte del hospital nacional nunca hay personas que si les va bien y hay personas que no pero yo pienso que el diagnóstico tuvo que haber sido quizás lo más seguro que se pudiera si porque si me dijo la doctora que ese era el tratamiento y de ya operarme porque iba segura eso y puedes mostrarnos cómo quedó tu herida y el problema el problema fue que no me llevaron a hacer ellos rayos x para antes de operarme si pues sólo te rajaron no tengas pena que hemos visto cosas peores a la gran mano pucho que es como de a cuarta o a vos ajá 14 puntos como así de ancho los puntos híjole puedes enfocar ahí ti ahí se me quedó abierto ajá me quedó abierto 6 puntos sí pues se me quedó abierto 6 puntos y con pura pelicilina me inyectaba pelicilina para que se me secara ajá y ahí me compré una crema que me dejaron y me la estuve echando una mentada en el bol para que me cerraron sí pues más que todo eso quedó por gusto no hubo nada ajá no hubo nada y ahora aquí la tengo y cuál en qué horarios o cómo es el dolor pues fíjese que ahorita por el momento no, ahorita no siento dolor porque tengo ese catéter adentro ajá yo tengo un catéter adentro ese es el que no me deja que la piedra me de cause dolor ajá y no me joda de riñón pero a la hora de quitármelo de ese cuento sí me va el dolor insoportable ajá es un dolor que no se lo hace a mi mentora pucho que ahí sin apoyo de nadie ay es duro usted es duro pero tus vecinos no se han organizado para echarte la mano bien bien ajá bien pero cuesta no es que llegar una cantidad de dinero así pues sí es bastante es bastante y peor ahorita que vendiste tu moto no sí no no sí pues y me fíjese que él me dijo que conocía Durman lo conociste ajá ajá entonces es muy muy complicado amigos creo que eres de él de él sí muy complicado la situación ahí sí que los invito si ustedes quisieran de apoyar a este joven con mucho gusto nosotros podemos hacer una colecta y ahí lo más pronto posible porque el catéter no va a estar todo el tiempo no ahorita el 25 de septiembre me lo tengo que hacer al menos aquí ya te dijeron de que ahí está la solución ajá y muchas veces es la economía que es ajá y trabajas actualmente cómo le haces para sostenerte ahorita con el don que yo trabajo él me está dando la comida la comida y qué trabajo haces en la agricultura y así operado te vas a trabajar no ahorita no ajá ahorita no tengo tres meses de dieta ajá ya después de los tres meses si podía trabajar por no hacer fuerza ni nada no 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 sí se podría abrir una cuenta de goporming nuevamente no como lo hicimos con él mismo durmán y si los suscriptores estuvieran de acuerdo y pues casi siempre lo lo comentamos a ustedes casos así tal vez ahí lo ven fuerte gordito y todo el rollo pero quizás emocionalmente la parte emocional es la que más jode en ocasiones imagínense no tener el apoyo al menos de sus seres queridos es algo bien triste y complicado imagínense los días de soledad ¿quién con uno? podrán estar los vecinos apoyarte en lo más que pueda pero ya el encierro también te deprime ¿cuántos años tenés? 23 puro chavito todavía bueno entonces yo les invito que si ustedes quieren apoyarnos pues mi número es 58657021 y el de Tim es 38189711 ok cualquier cosa pues ustedes se pueden abocar con nosotros y pues con gusto podemos hacer una colecta lo más pronto ¿verdad? y espero que les guste el caso y si que tengamos consideración con él pueden donar por medio de la aplicación de Cell también o también de manera directa aquí con nosotros Dios los bendiga y pues nos vemos en una próxima adiós chicas adiós adiós